Galilea Montijo confesó que en sus inicios, miren, estuvo a punto de estar frente a las cámaras, pero no, no conduciendo, sino cantándole que la ventanita del amor, ¡ah caray! Hace unos días, Galilea Montijo cautivó a sus seguidores al mostrar su escultural figura en sus redes sociales. La conductora confesó su secreto para mantener ese físico. Bueno, este, se hace lo que se puede, no, estoy haciendo ejercicio cuidándome, y más allá de vanidad, siempre lo digo que ahora que soy mamá, pues lo que intento es durarle lo más que se pueda a mi hijo, eso no lo decido yo, pero sí decido tener una vida saludable, entonces bueno, intento hacer ejercicio y cuidarme. En otros temas reveló si es verdad o no que realizó casting en los inicios del grupo Garibaldi y que fue rechazada. Lo conté, fíjate, porque me acordé que estaban hablando lo de Garibaldi, y eso fue, pero más de veintitantos años, cuando salió apenas Pati Manterola, pero lo conté como, oye, me hubiera tocado a mí, fíjate que me hable, porque creo que ahí traían, no sé, lo dije, pero lo que les platicaba hace rato, no, no me tocó lo de la bolita. Al paso de los años, la conductora confesó si le hubiera gustado permanecer en esta agrupación. A mí, mujer, sabes que yo disfruto el escenario en todos los sentidos, como conductora, como actriz, en todos los sentidos, entonces de alguna u otra manera yo sabía que iba a estar y pues no, no fue la cantada, ¿no? También sé que no es lo mío. Justamente lo que te iba a preguntar, ¿eres buena para la cantada o solamente en el baño? No, solamente con el agüita de Jamaica y en las fiestas, porque le echo sentimiento. Imagínate que hubiera sido de Galilea si la aceptan. Galilea debuta en, ¿se acuerdan de este concurso de La Chica TV? Sí. En el año... Noventa y tres. Y siete años antes... La Chica TV queda como señorita México o qué. Era un concurso para hacer talento de televisión, no era un concurso precisamente de belleza nada más. Y ella gana esto de La Chica TV, pero además siete años antes es que se funda o se inicia Garibaldi. O sea que ella, si es que, como ella lo cuenta, estuvo aspirando a ser parte del grupo, estaba mucho más chiquita. No, pero ella iba a ser después de la salida de Pati Manterola. Después de la salida de Pati, entonces ¿en qué? Pati estuvo, no sé, varios años ahí, no, no, no. Así que tú dices, Gustavo, el biógrafo de Garibaldi, no. O sea, reconozco su calidad vocal, sí. O sea, que es un grupo músico vocal a nivel internacional, con esas voces tan privilegiadas, puro tenor, puro barítono y soprano. Oye, pero la misma Galilea siempre ha dicho que el baile no es lo suyo y también aquí dice en su nota, en la entrevista, que tampoco la cantaba, ¿no? Pues son anécdotas, ¿no? Pero hemos así. Buena anécdota y que además en el camino ella encontró su lugar en la conducción, que lo hace increíblemente. Y la gente la quiere, ¿no? Más allá de si lo haga o no bien, que yo creo que sí. Sí. Este, al final también en el camino recibes muchos nos, ¿no? En esos intentos de querer encontrar un lugar, creo yo. Claro, y justamente de lo que hablaba Addis, de cuando la sacan como la chica TV, este, pues muy chavita, se viene a trabajar a México porque tenía que estudiar, tenía una mini beca, tenía que seguir trabajando y dice que se las vio muy complicadas. Sin embargo, bueno, eso de entrar a Garibaldi, pues, si no canta, ¿cómo le hace? Bueno, tampoco Garibaldi cantaba. Bueno, es que era así que era ahí. Si hubiera, es que sí, no, es que no, realmente no entraba. No era requisito. O sea, no cantaba. Bailar sí, creo que sí era requisito y Garibaldi no se ha caracterizado por presumir sus dotes como bailarín. Pero a ver. Al contrario, ella es muy humilde y dice, yo no bailo, no bailo. Aunque ha participado en concursos de baile, recordemos que yo recuerdo uno donde se lastimó una pierna y bailando bailaba con una silla de ruedas. Es una payasada eso, ¿no? Exactamente, porque no, porque como no bailaba, por eso es que se lastimó y se le empezaron a su besito. Es una payasada, ¿no? O sea, bailaron con una silla de ruedas. Bueno, es que era parte del reality y también sirvió para, yo recuerdo perfecto, el momento en que ella se rompe la pierna y a la semana siguiente tiene que presentarse, hace su bailable con la silla de ruedas y después presentan a un grupo de personas que están en silla de ruedas que sí bailan. O sea, sí, a ver, pero el concurso no era para unas personas con una discapacidad, sino un concurso de baile. Ahora, yo recuerdo que en ese concurso de baile, Camejo un día se rompe el hombro y dice, no importa, que venga la coreografía, la voy a cargar. Entonces, Emma Pulido dice, a ver, a ver, aquí de héroes no queremos, ni muertos, así que tú estás fuera de la competencia. Tú sí, es la realidad. Ahora, si Gali se hubiera ido por ese rumbo, no tendríamos a una conductora tan importante, porque ha tenido una carrera muy importante como conductora. Y tal vez ahorita estaría hasta enojada con Gali Van Lee, como las otras cantantes. Vamos, que ya tu futuroía está bien. Yo ya, yo ya me fui más o menos. Si se hubiera enojado. Me encantó.